Ánima en Pena, Leyenda de San Luis Potosí Por los comienzos del siglo XVIII se desarrollaron los hechos de esta singular leyenda potosina, que ocurrió en el barrio de Tlaxcalilla, cercano al actual barrio de Tlaxcala, pintoresco lugar por donde se deslizan suavemente las claras aguas del río del apóstol Santiago. Antes de que se construyera la actual presa de San José, en el siglo pasado, el caudal del río era copioso, bordando sus márgenes flor exuberante que constituía uno de los parajes de espléndido recreo. En ese hermoso poblado vivía una laboriosa familia humilde, compuesta por el matrimonio Miguel Reyes y Petronila Flores, a quienes la gente llamaba simplemente Don Miguel y Doña Petra, una hija que llevaba el nombre de Esperanza, a quien llamaban de cariño Pera, y el joven Gabriel, a quien Doña Petra había recogido con cristiana piedad, quitándolo así de vagar por las calles, mendigando una limosna para sobrevivir. Esperanza era una muchacha de facciones finas, grandes ojos negros, con pestañas que entoldaban sus ojos cuando el sol iluminaba su blanco rostro, ofreciendo una sombra hechizadora. A pesar de que Pera poseía presencia cautivadora, era muy sencilla. De carácter provinciano, como su origen, era en realidad una campesina muy hecha a los quehaceres del hogar, y de modales amables, sin preocuparle para nada su belleza. El joven Gabriel llevaba el nombre del arcángel, porque según al decir de su madre adoptiva, era tan bueno, tan bueno, que bien merecía el nombre del jerarca celestial. Y en efecto, Gabriel siempre observó una conducta intachable. Era bondadoso, trabajador y caritativo, quizá en recuerdo de su primera infancia. Mas sea ahí que pasando el tiempo, cuando crecieron, Pera y Gabriel terminaron por enamorarse. Cosa muy natural y legítima, que no hubiera tenido mayor trascendencia, si no es por los hechos que voy a referir. La vida de esta familia transcurría sencilla y feliz, mereciendo el aprecio de todos los vecinos. Se dedicaban a hacer pan de maíz para vender, y así pasarla sencillamente pero con cierto desahogo. Mas el tiempo que siempre asemella en los mortales, no dejó de afectar a don Miguel, quien dejó este mundo tras de muchos achaques, quedando la viuda y sus dos hijos en la orfandad. No obstante, continuaron haciendo pan de maíz, que tenía fama de muy sabroso, y se vendía como pan caliente. La casa donde vivían era sencilla, pero tenía una cocina muy grande, con un bracero que abarcaba toda la pared, con hornillas de adobe en forma de túneles intercomunicados, y cubiertos con ladrillo colado de rojo vivo, originado por la capa de almagre de que estaba hecho. En el fondo del patio estaba el gran horno donde se fabricaba el pan. Este horno, hecho también de adobe, con bóveda del mismo material, y recubierto en su exterior con argamasa de cal. Había también dos cuartos espaciosos con piso de tierra y muros de adobe, revocados con cal. El piso de tierra apisonada era duro y brillante. Casi podría decirse que era de otro material. Como ocurre en esa clase de habitaciones rústicas, no faltaban las gallinas, borregos, una que otra cabra, perros, y cuando menos un gato, así como unas cuatro vacas para la leche necesaria, tanto como sustento de la familia, como también para elaboración del pan de maíz. Circundaba la casa una barda de piedras opuestas, y en algunos huecos la sustituían órganos gigantescos que dan flores en forma de capullo, en cuyo interior guardan miel agridulce de sabor delicioso que la gente llama jarritos, porque semejan jarritos de barro llenos de miel. Pero volvamos a los jóvenes enamorados. Alentaban su amor a pesar de los reproches de Doña Petra, a quien le parecían amores incestuosos, ya que los consideraba como dos hermanos, aunque era sabido por propios y extraños que los muchachos no eran hermanos de sangre. Por tal motivo, Doña Petra vivía en preocupación constante. Así que un buen día se decidió a consultar al cura de la parroquia. Tras de referirle los hechos, el buen cura dijo a Doña Petra que nada tenía de malo que los muchachos le quisieran, que ellos debían contar no solo con su consentimiento, sino con su apoyo y protección, y que él estaba dispuesto, llegado el tiempo, a darles la bendición como desposados para que vivieran en paz bajo el amparo de su religión. Sin embargo, lo dicho por el cura no convenció a Doña Petra, quien en diversas formas se oponía al noviazgo de sus hijos. Lo reprendía constantemente, diciéndoles que vivían en pecado. La paz de esa casa se volvió en continuas riñas entre la madre y sus hijos. Gabriel contaba con 23 años, y era un muchacho de buen porte y buenas facciones. Tenía piel apiñonada, pelo castaño, ojos grises, pero se sentía desesperado por aquella rara situación motivada por Doña Petra. Empezó a fabricar en su mente la posibilidad de resolver ese penoso caso. Se le veía pensativo, triste, de mal humor, y cuando Pera le preguntaba qué le ocurría, él siempre decía que nada, que todo iba bien. Hasta que un día resolvió liberarse de aquella situación que no les permitía ser felices. Como casi todas las gentes del campo, en la casa de Doña Petra eran madrugadores. Así, una tibia mañana del mes de abril de aquel siglo XVIII. Muy temprano dijo Gabriela Pera que estaría bien que ella fuera al centro de la ciudad para que se comprara tela para hacerse un vestido nuevo, en tanto que él iría al campo a traer un poco de aguamiel y a cazar algunos conejos para la comida. Si se tardaba, no debía Pera preocuparse. Así pues, la muchacha se dispuso a salir y tras de avisar a su mamá que iría a la ciudad, salió de la casa. La distancia hasta el centro era lejana, tres o cuatro leguas, más ella era buena para caminar. En la ciudad anduvo viendo aquí y allá, comprando y disfrutando de las vendimias y de la bonita mañana de abril, pues no era frecuente que saliera sola. Por fin se dispuso a regresar. Ya se aproximaba a su casa cuando vio con sorpresa que mucha gente se aglomeraba en la entrada. Apuró el paso y su sorpresa aumentó cuando vio que dentro de su propia casa también había gente. Un grupo de amigas la detuvo y trataron de tranquilizarla, pero ella se precipitó al interior y grande fue su impresión al constatar que era su madre la que había sufrido una cruel desgracia al morir quemada, pues la encontraron con medio cuerpo dentro del horno. Los alguaciles, las autoridades, el vecindario, se encontraban ahí perplejos, entristecidos por tamaña desgracia, pero no cesaba de llorar desesperadamente al saber que su querida madrecita, la buena de doña Petra, había muerto. Su pena se acentuaba debido a la ausencia de Gabriel, que aún no regresaba de cazar conejos. Por fin llegó Gabriel y también sorprendido lloró la pérdida de doña Petra, tratada inútilmente de consolar a su amada Esperanza. Ahora quedaban solo los dos, pero algo alentaba su espíritu, porque Pera estaba ahí y se amaban. Tal vez ahora podrían encontrar la felicidad. Todos lamentaron la desgracia y los amigos trataban de consolar a los huérfanos. Desde el día siguiente al de la sepultura, se empezó a rezar durante nueve días por el eterno descanso del alma de doña Petra. Transcurrido los cuales, se sirvió a los asistentes una cena en la que se consumió vino y pan de maíz, pues era costumbre y aún lo es en algunas casas, celebrar el final de los novenarios de difuntos con una cena rociada con vinos, puesto que tras de haber pedido al cielo por el descanso eterno del alma de una persona, ya no había motivo de pena, solo el consabido luto de vestidos negros. Sin embargo, las autoridades no quedaron muy conformes de la manera como falleció doña Petra, por lo tanto, seguían haciendo investigaciones, preguntando aquí y allá por la forma de vida de la familia, inquiriendo si doña Petra guardaba algún dinero. Por fin descubrieron que efectivamente ella tenía buenos ahorros que evidentemente quedaron en poder de sus hijos, lo cual era muy normal, mas las autoridades continuaron las investigaciones al saber que los hermanos lo eran solo de adopción. Empezaron a sospechar hasta que un día, tras de interrogar a Gabriel, lo detuvieron y al ser interrogado con minuciosidad, terminó por confesar que él había asesinado a doña Petra arrojándola al horno, pensando que una vez desaparecida, quien se oponía a sus relaciones con Pera serían felices. Naturalmente, esto originó la pérdida del amor de su novia y el castigo de la pena capital para él, que por cierto no se llevó a cabo, pues un día Gabriel se escapó del presidio y nunca jamás se volvió a saber de su paradero. Esperanza por su parte se refugió en el cuarto de la parroquia, sirviendo como cocinera del cura y haciendo pan de maíz. Pasaron los años, pasó mucho tiempo y una noche oscura, fría, una de esas noches en que el cielo negro no permite ver el cintilar de las estrellas, un fuerte viento envolvió a la ciudad y tras de oírse un tenebroso aullar de perros, se oyó un pregón triste que más parecía lamento, el pregonero vendía pan de maíz en forma de gorditas. Se oyó la voz lastimera. ¡Gorditas de cuajada! El pregón se escuchaba en todos los barrios de la ciudad al mismo tiempo. Mucha gente salió a comprar las gorditas de cuajada que eran en verdad un verdadero deleite al paladar. La voz corrió como reguero de pólvora en la ciudad entera donde a las ocho de la noche la hora de las ánimas un hombre vende ricas gorditas de cuajada. Durante mucho tiempo todas las noches a las ocho en punto a la hora de las ánimas se oyó el pregón lamento del vendedor de gorditas. Lo curioso es que nadie se preocupó por saber quién era este hombre así como nadie recordaba haberle visto el rostro. Pero si alguien guardaba para otro día las gorditas de cuajada amanecían convertidas en ceniza la gente comenzó a decir es un ánima en pena y se convirtió en el fantasma familiar de los potosinos todos decían no tarde del ánima llaman a dar las ocho para comprar gorditas de cuajada se comprobó que el vendedor acudía a todos los llamados al mismo tiempo donde quiera que se le solicitara el embrujo duraba pocos minutos antes de que el hombre se despidiera con el famoso pregón lastimero gorditas de cuajada la gente aseguraba que aquel hombre era nada menos que Gabriel ya que no expió su culpa por haber escapado del caldalzo y ahora volvía a pagar su deuda deambulando por la ciudad en calidad de ánima en pena una borrascosa noche de invierno a las ocho en punto se escuchó el pregón esta vez más lastimero seguido por un fuerte aullido de perros pero ahora la voz tenía un eco femenino que no se sabía si lloraba o cantaba el pregón se escuchó a dos veces una masculina y otra de mujer a pesar del frío intenso varias personas salieron de sus casas a comprar más la figura del pregonero y el eco de las dos veces se perdieron en la distancia y nunca más se volvió a oír a la hora de las ánimas gorditas de cuajada quizá al cumplir su condena Gabriel se reencontró con esperanza quien por amor lo esperó siempre y al final ambos entonaron el último pregón para encontrar la eterna felicidad juntos la casa de los hermanos malditos leyenda colonial sucedió en la calle de mesones en la actual calle de mesones aún existe una vieja casona cuya sola estructura causa pavor a quienes durante la noche pasan frente a ella en tiempos de la colonia era conocida como la casa de los hermanos malditos está ubicada entre las calles de 5 de febrero e Isabela católica y en el año de 1611 fue habitada por Florian Riva de Neira y Lucinda de Zavala Florian y Lucinda no formaban un matrimonio más bien era una pareja de borrascosos amantes sus desahogos amorosos causaban gran escándalo entre los habitantes de la colonia quienes continuamente comentaban que la desvergüenza de aquellos amantes llenaba la calle de pecado ofendidos en su moral deseaban que alguien castigara a aquellos dos seres para impedir que siguieran con sus descaradas y eufóricas demostraciones de ese mal amor que afrentaban las buenas costumbres de los ciudadanos decentes una madrugada mientras dos caballeros transitaban por aquella calle se detuvieron frente a la casa al escuchar los gemidos y procases gritos de Florian y Lucinda que resonaban como todas las noches a través de una ventana y que de cotidiano eran la ofensa de todas las personas que se apreciaban en tener un alto sentido de la moralidad ambos caballeros opinaban que ya era tiempo de que la pareja fuera castigada cuando de pronto a lo lejos miraron que Fray Dorantes un fraile castísimo y entregado a su devoción se estaba acercando a ellos para saludarlos al tiempo que se escuchó una nueva oleada de eufóricas risas los caballeros preguntaron al fraile si él no podría hacer algo para que aquellos amantes que vivían amancebados fueran amedrentados por las leyes cristianas el fraile contestó que nada podía hacerse pero que existía una justicia divina que tarde o temprano alcanzaría a esos dos perversos pecadores dentro de aquella casa los días y las noches eran de continuo amor y francachelas de risas y cantos se bebía vino y se hacía el amor en exceso era tanta la pasión tan desbocado ese cariño que hasta los sirvientes que llegaron a sorprender a Florian Rivadeneira y Lucinda de Zavala retrocedían espantados y se escondían entre las grandes cortinas de terciopelo rojo que cubrían las altas ventanas y puertas y lo que fuera un escándalo y asombro para los moradores de la colonia un día se convirtió en gran incertidumbre ya que de pronto noche a noche la casa permaneció en silencio como si nadie la habitara hasta que semanas después escucharon unos espantosos gritos que hicieron salir a los vecinos vieron a un hombre en el balcón de la casa gritando no no por favor amada mía no voy hacia ti voy hacia ti aquellas personas fueron las últimas en ver a Florian Rivadeneira cuéntase que después de este acontecimiento la casona permaneció en silencio rodeada de sombras el único vestigio de vida lo daba a un criado que durante algún tiempo salió por las noches a encender la luz de un farol pero un día al igual que la demás servidumbre también la abandonó el criado se perdió entre las calles de la capital de la nueva España sin que nadie lo hubiera podido interrogar pero cuenta la leyenda que aquel criado fue a la casa del licenciado don Miguel Osornio y Huicochea apoderado al parecer de Florian Rivadeneira le entregó las llaves de la vieja casona y un sobre cerrado la extraña desaparición de los dos fogosos amantes llegó a oídos de las autoridades virreinales que comenzaron a investigar para aclarar el misterioso acontecimiento hicieron llamar al licenciado don Miguel Osornio y Huicochea quien en su declaración expuso solo puedo decirles que supongo que los dueños de la casa están en el Perú ya que de acuerdo a las instrucciones escritas que me entregó el criado del caballero Rivadeneira envía ya el dinero fruto de la venta de sus bienes y en cuanto la casa sea vendida de igual forma enviaré el dinero la autoridad principal del juzgado virreinal le preguntó si acaso estaba enterado de los rumores que giraban alrededor de la casa ya que la gente decía que estaba maldita y que en su interior espantaban el licenciado Osornio contestó que solo eran rumores el señor oído repuso que desde hacía tiempo la justicia debió haberse encargado de castigar a esos perversos amantes sus amores pecadores insultaban a Dios y a la gente decente agregó que posiblemente habían sido asesinados ya que por las noches escuchaban gritos y ruidos extraños así pues la autoridad le pidió al licenciado Osornio que entregara las llaves de la casa para llevar a cabo una investigación del caso cuando los alguaciles fueron a la casona de los amantes no encontraron ninguna huella de violencia así transcurrió el tiempo y la casona tampoco pudo ser vendida pero los rumores acerca de los fantasmas que la habitaban siguieron en aumento posteriormente en el mes de abril de 1614 a la nueva España llegaron el viejo hidalgo don Cosme Jiménez Catalán y sus dos hijos Cosme y Cecilia se hospedaron en una posada que existió por las calles de Balvanera donde fueron visitados por su amigo don Pedro de Alcántara la intención del viejo Cosme era casar a sus hijos con gente importante de la nueva España Pedro de Alcántara comentó que no le sería difícil encontrar buenos partidos para sus hijos ya que ambos provenían de muy buena cuna posteriormente don Pedro preguntó a don Cosme que le habían informado que estaba interesado en comprar la casa de mesones don Cosme contestó que ya la había comprado pero ¿cómo? ¿no sabe usted que se dice que está habitada por dos espíritus en pena? ¿acaso no cree en la existencia de seres malignos? don Cosme contestó que él solo creía en Dios que era cristiano al igual que sus hijos y que ninguno de los tres era supersticioso don Pedro insistió en la existencia de tales seres pero don Cosme no le creyó el 19 de septiembre de ese año don Cosme Catalán y sus dos hijos ocuparon la vieja cazona cuando Cecilia y Cosme estuvieron instalados en sus respectivas recámaras cada uno de ellos sintió una extraña sensación el cuerpo de Cecilia se extremeció con un desagradable escalofrío oh Dios mío pensó de pronto he sentido un raro presentimiento no sé quizá sí eso debe de ser seguramente esta casa ha estado tanto tiempo deshabitada que o posiblemente hay corrientes de aire por su parte Cosme también experimentó una sensación a la par de extraña oh Dios qué frío me ha dado de repente exclamó qué corriente de aire tan helada se me ha pegado al cuerpo ha de ser la humedad guardada en esta habitación durante tantos años nadie supo lo que sucedió pero dice la leyenda que en esos momentos los espíritus serrabundos de Florian y Lucinda hicieron contacto con los cuerpos de los dos hermanos y en efecto así sucedió ya que aquellos espíritus malditos y condenados a vagar por la casona encontraron en Cosme y Cecilia los cuerpos físicos que necesitaban para materializarse durante las siguientes dos semanas no sucedió nada al contrario Don Cosme estaba muy entusiasmado con los preparativos de la fiesta donde presentaría a sus hijos ante personas importantes de la alta sociedad de la nueva España pero esa misma noche mientras Don Cosme bebía su acostumbrada copa de vino caliente creyó escuchar voces en la planta baja y alumbrándose con una vela bajó las escaleras para reprender a sus hijos por el escándalo que estaban provocando pero cuando llegó a la estancia se quedó mudo estupefacto ahí estaban sus dos hijos besándose y riendo como lujuriosos amantes Cecilia decía entre risas bésame Florian no te detengas y Cosme a su vez decía Lucinda mía tu risa me incita al amor te amo Don Cosme alarmado e incrédulo fuera de sí gritó desesperado que en nombre de Dios se detuvieran y les pidió una explicación para aquella irregular conducta los hermanos se enmudecieron y quedaron inmóviles en el preciso instante en que fueron sorprendidos por su padre ella perdió el conocimiento y Cosme se desvaneció sobre un sillón entonces Don Cosme se acercó a su hija para reanimarla al momento que Cosme volvió en sí sin poder entender lo que había sucedido cuando vio a su hermana desmayada consternado preguntó a su padre qué sucedía con Cecilia el abatido padre respondió que en nombre del cielo le gustaría saberlo en ese instante Cecilia volvió en sí sin tampoco entender entonces Don Cosme les pidió que fueran a sus habitaciones a rezar a la noche siguiente Don Cosme nuevamente comenzó a escuchar risas y frases amorosas llenas de lujuria pero esta vez acompañadas de música la sorpresa del anciano no tuvo límite ya que de antemano sabía que Cosme su hijo nunca aprendió a tocar la guitarra entonces se dirigió a la estancia y descubrió que sus hijos estaban abrazados incestuosamente al tiempo que decían bésame Florian te amo Lucinda y no cesaban de reír desbordando lujuria una vez más Don Cosme exclamó horrorizado en nombre de Dios sepárense y cuando se acercó a ellos nuevamente se desmayaron al despertar no recordaron nada de lo sucedido noche tras noche se repetía la misma escena los hermanos aprovechaban el sueño de su padre y se dedicaban a experimentar el placer de su incestuoso amor desenfrenado que los criados también tuvieron la oportunidad de contemplar la indiscreción de los sirvientes hizo que aquel pecado trascendiera en la colonia y fuera comentado por sus moradores nuevamente como antaño las personas que pasaban frente a la casa apresuraban su caminar para evitar permanecer mucho tiempo cerca de la casa maldita Don Cosme desesperado solicitó la ayuda del santo varón Fray Baltasar de Rebollo para que juntos desentrañaran el motivo del ignominioso pecado que estaban cometiendo sus amados hijos Fray Baltasar después de escuchar el relato del preocupado padre le explicó que todo cuanto estaba ocurriendo en su casa se debía a que sus hijos habían sido poseídos por los espíritus errantes y malditos de dos amantes borrascosos que vivieron en esa casa y cuyos descarados amores alarmaron a Dios y a los habitantes de la nueva España llamabanse Florian y Lucinda Don Cosme exaltado se dio cuenta que eran los mismos nombres que adoptaban sus hijos por las noches Fray Baltasar le dijo que solo existía una solución para terminar de una vez con la demoníaca posesión uno de sus dos hijos debía morir Don Cosme estaba convencido de que el único medio para terminar con aquella situación era dar muerte a su propia hija salió del convento rumbo a su casa pensando en las palabras del fraile y esa misma noche mientras sus hijos una vez más seguían besándose y acariciándose poseídos por aquellos espíritus perversos Don Cosme se escondió tras una cortina portando en sus manos un arco tensado y listo para disparar una flecha con toda la amargura que puede sentir un padre no tuvo más remedio que disparar aquella flecha que dio directo en el corazón de Cecilia se escuchó un gemido interminable y Cecilia cayó al suelo Cosme poseído aún por el espíritu maligno de Florian gritó de dolor no no Lucinda mía no tú no cuenta la leyenda que Cosme alzó en brazos a la muerta y que con la vista perdida en lo infinito buscó la puerta bajó a los sótanos de la casona seguido por don Cosme fray rebollo y dos representantes de la ley que le vieron detenerse en un rincón del sótano con la inerte carga en sus brazos dejó a Cecilia sobre las baldosas y exclamó amor mío aquí reposarás hasta que puedas seguirte para amarnos en la eternidad en ese momento don Cosme se dirigió a su hijo y lo detuvo para que fray rebollo hiciera el conjuro que rompería la maldición espíritus del mal yo los invoco para que se alejen de este lugar dicen los documentos del santo oficio que el diabólico sortilegio se quebró en mil pedazos al tiempo en que Cosme quedó liberado y vio a su hermana muerta don Cosme lo abrazó e intentó consolarlo y le suplicó que por el momento no le pidiera explicaciones tan pronto como don Cosme logró sacar a su hijo del sótano los hombres comenzaron a escarbar en el lugar que fray rebollo les indicó ahí encontraron los cuerpos mortales cuyos espíritus malignos habitaban en la vieja casona eran dos esqueletos estrechamente unidos en un abrazo fray rebollo se hincó ante la fosa e hizo otro y en nombre de dios dijo ahora que están separados sus almas podrán comparecer ante el supremo creador para ser juzgados amén en ese momento se escucharon larguísimos y dolientes lamentos don Cosme y su hijo abandonaron aquella lóbrega casona y regresaron a España nunca se supo quien asesinó a Florian Rivadeneira y a Lucinda de Zavala ni tampoco quien los sepultó abrazados y Huicochea fue quien los privó de la vida los documentos de la investigación mencionan que el abogado era la única persona que hubiera podido explicarlo pero que desgraciadamente desapareció envuelto en el misterio el cual que no pudo ser resuelto el callejón del manco este hecho que aconteció en la iglesia de la profesa madero e isabela católica nos remite al siglo 18 tiempo en el que vivió un capitán llamado Diego Ginés cuya vida licenciosa no respetaba nada ni a nadie ni santos ni lugares ni linajes y eso lo puso de manifiesto durante una solemne misa en el mencionado templo cuando una respetable mujer casada fue requerida de amores por el disoluto caballero la dama y la sirvienta que la acompañaba se retiraron del osado capitán muy indignadas por tan tremendo atrevimiento pero el caballero aguardó hasta que terminó la misa y entonces se les interpuso sin rodeos ni respeto alguno echándose a sus pies divertido y burlón gozaba con sus tropelías pues era sin duda un hombre con muchísima suerte lo mismo salía vencedor en la taberna que en el amor ya que la mayoría de sus oponentes siempre terminaban esquilmados mientras que él se iba apoderando de fortunas completas y cuando no había otra forma de pago los perdedores se veían obligados a cubrir su deuda sino con oro con otro tipo de prendas como una bella esposa o una joven y hermosa hermana de doncelles comprobada así el capitán adquirió fincas villas y hasta carruajes con los que recorría las calles de la nueva España ávido de aventura y de pasión yendo de un nido de con la otra gran aventura que tuvo don Diego Ginés en el colmo de la irreverencia y desacato cuando fijó sus pecaminosos ojos en un convento con su plan perfectamente trazado entró en acción tocando la puerta del santo lugar y acto seguido una rugosa mano emergió de entre la puerta semicerrada don Diego le ofreció entonces una bolsita de oro a cambio de que lo dejara llevarse a una de las monjas de la que andaba locamente enamorado con la ayuda de la monja vieja tentada de pecado y de codicia se robó a la novicia el capitán llevó a la religiosa a un romántico lugar pero para su sorpresa la mujer se quitó la vida por amor a Cristo aquel lance fue uno más en la vida del capitán pues no habían pasado ni tres días cuando ya estaba de nuevo enamorando a doncellas y viudas una tras otra como si fuesen flores de un jardín privado don Diego iba en pos de las mujeres incluyendo las casadas por lo que los maridos defendiendo el honor de sus mujeres se batían en duelo con el seductor empedernido pero de repente algo cambió en el capitán pues pasaron varios meses y un día llegó muy taciturno a la taberna aquejado de mal de amores la dama que lo traía por la calle de la amargura llevaba por nombre Inés mujer de gran hermosura y a todo caballero o plebeyo que pasara por la casa de la dama lo sometía a interrogatorios sobre su vínculo con ella así el ante llave que lo hizo ponerse frenético de ira el contenido de ésta le decía que por la alcoba de Inés había pasado ya varios hombres acto seguido Inés salió a la calle como una sombra que se desliza en oscuridad con esa llave fue a la casa citada en la nota y abrió la puerta encontrando un salón sumido en la penumbra y con una vela leyó las instrucciones siguiéndolas al pie de la letra las cuales le decían que se quedara agazapado el osado capitán estaba que se mordía de rabia al ver a su adorada entrando a la alcoba en brazos de un apuesto mancebo ahí la pareja se besó y se acarició sin temores sin recato pues Inés estaba segura de que no había nadie más que ellos en esa habitación e impotente el capitán escuchó como su amada se refirió de manera más despectiva de él desistió de matar a la infiel y a su amante en ese momento y entró el sonido de los besos y suspiros se alejó de la casa furioso y ciego de celos pensando solo en la venganza don Diego llegó a su mansión y de pronto sus ojos negros miraron una espada acto seguido tomó la hoja cortante fuerte en su mano siniestra dispuesto a asestar un golpe y de repente estalló un grito horroroso que nadie escuchó en la noche solo el farol de la hornacina tres días y noches después iba a celebrarse la boda del capitán y marinés ella oculta su pecado con la albura del tocado y el regio traje de novia cuando llegó el caballero vestido elegantemente de terciopelo y brocado pero traía en la mano un regalo una gran emoción y alegría la boda ya iba a comenzar cuando de pronto don diego con fiero talante gritó muy fuerte en el altar sobre su juramento de ofrecerle su mano y ante el terror del cura Inés y rayos y ante el asombro de todos el capitán salió del templo burlándose a carcajadas y agitando el brazo sin mano como despidiéndose de la gente el cura pidió a las autoridades enterrar la mano la que pusieron en un forasco con aguardiente en el atrio de la iglesia de la soledad se dijo que el capitán Diego Ginés vivió todavía muchos años en una casa de las calles de la igualdad a la que la gente le puso el nombre del callejón del manco